Hoy por hoy, con este Consejo, de demostrar que no es de la casualidad que este Consejo tiene la mayoría de los presidentes del Departamento Central. Por eso, quito a todos, a un diálogo sereno y blanco con los objetivos nobles de demostrar que el Partido Colorado en el Departamento Central no va a hacer caso a aquellos que buscan la adicción del Gran Partido Colorado. No van a hacer caso a aquellos oportunistas que hoy quieren jugar con el estómago de algunos dirigentes. Digo esto porque la unidad es siempre importante. Probablemente tenemos algunos disensos, pero dentro del Partido Colorado, dentro del Consejo, tenemos que analizarlo y tomar la decisión, la sabia decisión que necesita el Partido Colorado. Que sus hombres se alejaren al Partido Colorado, por sobre todas las cosas. Porque yo puedo decir, en mi querida ciudad de la pared, hoy estamos sufriendo por el egoísmo de algunos colorados, mal llamados, colorados, por la traición. Y hoy en Fernando de la Mora también estamos sufriendo. Y esperemos que esto nos sirva de ejemplo para tomar esa ruta y ese camino que necesita el Gran Partido Colorado aquí en el Departamento Central y recorrer por todos los distritos dentro de la República de Paraguay llevando este mensaje de que solamente el Partido Colorado, sus afiliados, siendo honestos, trabajando por todos, vamos a llegar a la gran victoria del Partido Colorado en el 2018. Y estoy convencido de que de este Consejo va a salir el ejemplo, la disciplina y el trabajo que necesita para demostrar de por qué, como presidentes excepcionales, tantos años, porque sentimos a nuestra gente para unirte sin mirar a quién y sin mirar a veces de qué extracción somos. Nos vemos obligados y estamos comprometidos con el Gran Partido Colorado. Y eso también quiero pedir hoy, solamente ya, para no extenderme mucho, porque muchos ya hicieron, hizo de palabra, ¡Viva el Gran Partido Colorado! ¡Viva el Departamento Central y el Consejo!